Aralaira Aralaira cruzarían al mar Oh no, cuando te veo pasar Con tu bonito vestido detrás de ti se ha ido todo chico de la ciudad Oh sí, no te dejan de mirar Miran y babean y sé lo que piensan Solo yo te quiero de verdad Aralaira, reina tú eres para mí Flor más bonita, dulce, belleza, yo solo pienso en ti Aralaira cruzarían huracán Por tu cariño dulce aralaira cruzarían al mar Oh no, con tus ojos sueños Son los más hermosos Me pongo celoso si otro consigue tu amor Oh sí, tú puedes hacer de mí Todo lo que quieras Pero no me vengas porque no puedo hacerte feliz Aralaira, reina tú eres para mí Flor más bonita, dulce, belleza, yo solo pienso en ti Aralaira cruzarían huracán Por tu cariño dulce aralaira Por tu cariño dulce aralaira cruzarían al mar 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 Por tu cariño dulce aralaira cruzarían al mar